Voy a cantar un corrido a todo el público entero De un valiente que tenemos en el estado de guerrero Que rifó su valentía hasta encontrar el gobierno Serían las diez de la noche, se salió de Juchitlán Se vino a Zayo Guerrero a ver a su familiar Y también al comandante que lo quería desarmar Llegando a Zayo Guerrero se dirigía a la cantina Empezó a tirar balazos, ya no estimaba su vida Y que sepa el comandante que ya llegó la gallina Sus amigos le decían, ya no sigas disparando Por ahí viene el comandante, yo sé que te anda buscando Díganle que venga a verme, no se andará desvelando Cuando lo miro venir, el emeció, se sonrió Acarició su pistola y en el momento decía Si no mato al comandante, mato aunque sea un policía Se agarraron a balazos, sin tentarse el corazón Y el emeció lo abrazó, con mucha resolución Lo suelto para morir, Dios te eche la bendición A los primeros balazos, la policía le corrió Le preguntaba a Camacho, ¿dónde está la veintidós? El comandante está muerto, la gallina lo mató Ya me voy a despedir, ya se me está haciendo tarde Ya les cante este corrido, de un hombre que no es cobarde Que mató a la gallinita, a un gallo de costa grande Que mató a la gallinita, a un gallinita, a un gallinita Que mató a la gallinita, a un gallinita, a un gallinita